Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Pachuca en contra de Pumas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los Pumas vencerán a Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Y también le estaré mandando un saludo en mi próximo video. Así que amigo ya lo sabes, deja tu like y comenta. Amigo quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el resto de los cuartos de final de la Liga MX. Así que amigo ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así es amigos, se juegan los cuartos de final de ida de la Liga MX. Y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pachuca reciba en cancha del Estadio Hidalgo a los Pumas. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, como si los mencioné, los Tuzos del Pachuca reciben en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Pumas. Y este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pachuca. Los Tuzos llegan bastante motivados a este partido, ya que vienen de jugar el repechaje el fin de semana pasado. En esa ocasión amigos, les tocó visitar a Santos Laguna en cancha del TCM. Y para sorpresa de propios y extraños, los Tuzos se trajeron el triunfo y terminaron por golear 3 a 0 al equipo de Santos. Ahora amigos, los Tuzos llegan bastante motivados a este encuentro y buscarán sacar el triunfo para llevarse la ventaja al partido de vuelta. Que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día el próximo domingo. Pero antes amigos, tendrán que vencer a unos poderosos Pumas, equipo que fue una de las revelaciones del torneo. Así es amigos, por otra parte tenemos al equipo de Pumas. Los Pumas llegan a este partido bastante motivados, ya que su último partido que jugaron de la Liga MX, terminaron por vencer al equipo de Cruz Azul 2 a 1. Y como recordaremos también, los Pumas terminaron en la segunda posición de la tabla general con 32 puntos. Ahora amigos, los Pumas buscarán aprovechar su buen nivel, su buen juego y sobre todo su confianza para sacar un triunfo de la Bella Airosa y llegar con ventaja al Estadio Olímpico Universitario. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7pm hora de California. O bien, si no cuentas con este canal, no te apures. Puedes buscarlo aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.